¿Qué significa el que estén bajo su responsabilidad? ¿Qué representa esto en su vida? Pues es un gran compromiso con el futuro de México y pues yo creo que todos queremos que México sea un país productivo y de primer mundo. Pues ahora a preguntarles también a los muchachos, primero con ella. Buenos días, ¿tu nombre? Sara. Sara, ¿qué significa para ti el que tengas acceso a la educación? Para mí tener acceso a la educación es muy especial porque hay niños que no tienen acceso a la educación. Y en todo momento hay que aprovechar. Es un gran privilegio porque algunos niños tampoco lo tienen y pues esta es una escuela particular y nuestros papás pagan por ello y tenemos que agradecerlo. ¿Cuál sería tu mensaje para todos los maestros por este próximo día 15 de mayo? Que felicidades por estar aquí y que nos enseñen más cosas. Jorge, ¿cuál sería el mensaje que les vas a enviar a todos tus maestros por este 15 de mayo? Gracias por enseñarnos todo y gracias a ellas nos estamos superando. Es muy importante porque cada uno de ellos son diferentes y entiendes, o sea, conoces las formas también de enseñar de cada uno y aprendes de cada uno de ellos. Los maestros, ¿qué papel han jugado dentro de tu desarrollo en general? Pues uno de los más importantes es porque ellos me perden lo que yo aprendo y cómo me voy formando. Nos encontramos con la directora del Instituto Monte Corona, la profesora Andrea Montes Corona y también con la coordinadora del área de primaria. Maestra, buenos días, ¿tu nombre? Buenos días, Adriana Velasquez Andorra. Quiero preguntarles a cualquiera de las dos que guste, pues responderme, ¿cómo ven el modelo educativo en nuestro país y en particular también en Manzanillo, en el puerto? Bueno, a través de los tiempos en México se ha querido trabajar a través de competencias. Actualmente con la reforma educativa es uno de los propósitos que nosotros los docentes trabajemos a través de competencias y a través del ADP, que es el aprendizaje basado en problemas. Es algo, un proceso que será a largo plazo. Apenas se están dando como los primeros pasos y se quiere que ese proyecto responda a las necesidades de la sociedad mexicana. Maestra, ¿usted cómo ve nuestro modelo educativo? Actualmente, satisfactorio. Nosotros hemos enfrentado este nuevo modelo educativo con mayor capacitación a los maestros y con muchas ganas de nuestra parte de llegar a ser una de las mejores escuelas de México. En Manzanillo, ¿cómo distingue usted que se está llevando a cabo la educación de forma general, tanto escuelas públicas como privadas? Es de reconocer el gran esfuerzo que hacen los maestros o profesores dentro de los dos ámbitos. El gran amor que los maestros ejercen en su profesión es independiente del sistema en el que se encuentren. Es algo que nos hace muy parecidos. Lo que nos hace a lo mejor diferentes es que a nosotros nos mantienen las cuotas que hacen los padres de familia, que las jornadas son un poco más largas, pero la capacidad y el amor a su profesión es parecida a hoy. Gracias.